Hoy estamos aquí, en el Tribunal Supremo, porque se tienen que pronunciar sobre si la remisión de los trabajadores de Coca-Cola en lucha es regular, como dijo ya anteriormente el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, o es irregular. Por lo tanto, hoy el Tribunal Supremo, a nuestro juicio, solo cabe que revoque el auto que dictó la Audiencia Nacional, que se lo devuelvan a la Audiencia Nacional y que se dicte un auto nuevo para ejecutar dicha sentencia. Pero si no es así, ya hemos anunciado que pediremos amparo al Tribunal Constitucional, iremos a pedir justicia a Estrasburgo, como nos ha tocado a los ciudadanos con las hipotecas y con el caso de la sentencia de los trabajadores temporales, pero al mismo tiempo también anunciamos al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los que se reparten las cuotas de poder en los tribunales de justicia en nuestro país, que los trabajadores de Coca-Cola no vamos a parar en el empeño, si no es por la vía judicial, por la vía del conflicto, conseguir ese futuro para Fuella Brada y para nuestras familias. ¡Gracias! 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 La습니다 de listen brigade ¡Gracias! fily ¡Gracias! ¡Cre Guardian! Gracias por ver el video.